Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Este no ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue tapar problemón Me diablo andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Y yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me he explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad de la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco en un capsulón En un capsulón Dando vuelta en un maquinón Y la baba está de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrenar en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco en un capsulón Ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mite hablando en todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Y yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Ando por ahí con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco En un capsulón en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí No quieren repetir No quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco En un capsulón En un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco En un capsulón Y la bota es de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú Dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita Rompiendo la ley El de me explota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita Rompiendo la ley El de me explota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco En un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje cinco En un capsulón Me aburrí de la jupeta Y saqué un maquinón Que cuando lo acelero Sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Me está hablando Todas de misión Ando en un Lamborghini Que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta Si la abro Baby Compararme con la que sea Yo la pasto Y yo voy a ser millonario Desde el pasto De mi baby Ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta Nadie me la paga Te gustan como yo No te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Que era el G Como Raya Ey, cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón En un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí No quieren repetir No quieren repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón En un capsulón Ya ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a estrenar Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaca Y está rompiendo la ley El de mi flota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaca Y está rompiendo la ley El de mi flota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Crítale G5 en un cajillo Constante Just condición Glújum machte shots Y O X Es La Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!